Estas son algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga a la Alegría. Laura G. tiene una sección donde nos muestra usos extraordinarios para cosas ordinarias. Por ejemplo, unos guantes para lavar los trastes. Las personas normales, básicas, se los ponen para tallar. Pero Laura G. no, señores, no, 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 no. Ella se lo pone para sostener lo que está tallando con la otra mano que no tiene guante. ¿Qué tal? Es un uso muy original. No muy inteligente, pero sí muy original. Las ollas y cochambre, la grasa que se pega en las ollas. Y de repente no tienes una fibra que te pueda ayudar. Bueno, nosotros tenemos la solución. Voy a utilizar este guantecito. Porque no digamos que traigo el manicure muy bien, no importa. Bueno, vamos a usar este guantecito y vamos a hacerle el papel aluminio como si fuera justo una bolita. Exacto. Vamos a ver. Vamos a poner jabón antigrasa. Sí. Y vamos a tallar nuestra olla con el aluminio. ¿Y qué hace el aluminio? O sea, a la hora de tallar la olla. La fricción justo va a hacer que se despegue toda la grasa. Vean, por favor, aquí lo tenemos. Se está yendo todo. Bueno, ahora entiendo por qué hay algunas fibras que tienen como aluminio, ¿no? O sea, como metal. Me están diciendo que por qué no tallo con la otra mano. Pues porque no puedo con las... Ahí está. Ve, por favor. Y luego con un trapito húmedo vamos a justo a quitar todo el excedente de la grasa. Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer o qué? Sí, mira. Para exprimir un limón. Está este. Este es para hacer fuerza con la otra mano. Y con este le aprietas. Mira, aquí lo vas aprietando. Pero si... Mira, aquí. Este aprieta aquí. Ahí tienes... Cállate. Cállate. ¿Qué te importa? ¿Tú qué sabes? No estudiaste. No viste el video de YouTube. Mira, así. Y ya listo. Ya sabes, nomás le tienes que apretar más. Ahora, para clavar un clavo. Mira, para clavar un clavo está bien fácil. Lo colocas donde lo quieres poner. Este... Y luego ya le pones así. No, no sería más fácil, ¿verdad? Cállate. Cállate, Roger. ¿Qué te importa? Lo que tienes a... Cállate, Roger. No te estoy preguntando. Así, ya se dificulta con esta. Para eso es esta cosa, ¿eh? Finalmente, finalmente, mi querido Roger. Cuando vas a agarrar un sartén caliente... Yo creo que... Un sartén caliente. Chécatelo más. Un sartén caliente. Mucho más. Lo vas a agarrar. Te pones aquí. Ok. Y esto lo agarras... ¡Ya la... ¡Ah! ¡Ah! Y así, básicamente, es cómo funciona este tipo de cosas. Continuamos en Venga la Alegría, ¿eh? ¿Qué tal? Estuvo padrísimo. Sí. Sí, aprendimos mucho. ¿Cómo nos sirvió este? Precisamente hablando de Laura G., creo que ella nunca se va a animar a usar un nuevo look acá locochón, ¿no? Porque sus compañeros son muy carrillas. Bueno, sus compañeras específicamente. Nada, nada. Nada. Oye, de pelo rosa. ¡Ah! 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 Y ahora nos hablamos anoche. ¿Qué onda, Miggi? ¿Qué te vas a poner hoy? De rosa. ¡Blusa rosa! ¡Blusa rosa para este día! ¿Qué es Roberta? Nuestro querido Andrés Jaramillo que dijo, hoy te voy a poner el pelo rosa. ¿Sabes qué? De nada moda. Se vale. Hay unas muñecas que se llaman Monster High, que son así. ¡Ay! 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 ¡No la quieres ofender! ¡No la quieres ofender! ¡No la quieres ofender! ¡No la queremos! ¡No la queremos! ¡No te parecen a ti! ¡No te parecen a ti! ¡Tú porque no tienes hijos! ¡Pero son lo máximo! ¡Chocis! ¡Chocis! ¡Chocis que tienen dos ojos! ¡Tres ojos! ¡Tres ojos! Espérame. ¿Y qué? ¡Hoy me levanté y dije, tengo ganas de verme diferente! ¡Ya no la ofendan, por favor, muy temprano! ¡Vamos! ¡Te ves guapa! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡John! ¡Laura! ¿Qué tal? Oye, me acabo de cambiar el look. ¿Cómo me veo? ¿Se ve bien? Espectacular, Laura. ¿Sí? Muy bien. Ok. Se te ve muy padre, muy, muy fresco, muy fresco. ¿Seguro? Muy bien, Laura, de verdad. Ok, seguro que se ve bien, porque no quiero que estén burlando. De verdad, te ves divina, o sea, muy fresca, de verdad. Ok. No, 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 te queda muy bien. Ok, ¿no se ve muy raro ahí que esté ahí rosa? Muy bien, de verdad, se te ve espectacular. Ok. Venga. Todo bien, todo bien. ¿Me veo bien? Ok. Venga, eso, tú puedes, tú puedes. Venga. Esa es mi patrona. Entonces, lo que hacen es... ¿Ya listos? Venga, vamos a darle. Y ahora tú, ¿qué te hiciste tú, eh? ¿Cómo? ¿Qué te hiciste tú, eh? ¡Parece la mostra, eh? No, no se notan tanto, ¿sí? ¡Ah, cómo no, hombre! ¡Es espectrito Junior! ¿Quién es eso? ¡Johnson! ¡Ven para acá! Ay, no. Dios mío, alguien sáqueme del país, por favor. Ok, todo el mundo sabe que mis compañeros fuera de cuadro se llevan muy bien, se la pasan cotorreando, teniendo pláticas, pues, muy entretenidas, ¿correcto? ¡No es cierto! ¡Es falso esto! Y aquí, en la siguiente imagen, lo podemos comprobar. Ve nomás la apatía. ¿El charal? ¿El charal? ¿El charal? Vamos a hacer esto. ¿Qué tal? Son las 9.29. Estamos chismeando, la verdad, de cocina. Sí. Y de comida, sobre todo, porque mi querida Ned es... Es experta. Es tragón. Es tragón. Es una guía cibarita. Ajá, ajá, ajá. Cene bien pesado. ¿Qué cenaste o qué? Sí. Sí huele, güey. ¿Qué cenaste o qué? No es flautas. Se va a la cuba. ¡La madre, güey! Todas no han hecho digestión, güey. ¡Dios mío! ¿Cuánto falta para que se acabe? Mucho calor aquí en el foro, ¿no? Ánimo para todo. Ánimo, güey, ánimo. Está haciendo mucho calor, ¿no? Ya que se acabe sin corazón, es demasiado. ¡Este braciérnico! ¡Este braciérnico! ¡Este braciérnico! ¡Este braciérnico! ¡Este braciérnico! ¡Este braciérnico! ¡Ay! ¿Qué tal, amigos? ¡Guau! Amigos. Nos agarraron aquí platicando sobre cocina. ¡Platicando! Sí, las cosas. Tantas anécdotas. Tantas anécdotas. Increíble. Si les contáramos lo que pasa cuadro. No, 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 no. Qué bárbaro. Cuánta plática. No, no, no. Espectacular. Increíble. Bueno, déjenme decirles que ya son migochas. Ok, varios de mis compañeros han trabajado en varios espacios televisivos. Y en cada uno de ellos dejan un pedazo de su corazón. Por eso se entiende que de repente pasen este tipo de cosas. Pongan atención a William Valdés. Muy buenos días, familia Despierta América. Hashtag miércoles BLA. ¿Por qué? Bueno, porque ya es mitad de semana. Casi es fin de semana. Y MMPB lo sabe porque dice que ya está planeando su fin de semana. Venga, ¿listo, mi William? Entramos en 20 segundos, ¿eh? Listo, listo. Venga, venga. Nomás no vayas a decir Despierta América, ¿eh? Venga. ¿Cómo me dijiste tú? Ah, no, que no vayas a decir Despierta América. Eh... Ok, venga. Pero, ¿por qué yo habría de decir eso? No, no, no. Digo, o sea, existen las equivocaciones. Ok, ok, sí. Pero, ¿por qué tú dirías algo así? No, o sea, para evitar que pasen, no lo vayas a decir, por favor. Sí, pero sí. Si a mí no me había pasado ni por aquí ni por la mente decirlo, ¿por qué me lo estás diciendo? Está bien. Está bien, nada más digo que no vayas a decirlo, nada más para que no te pase. Pues ya sé que no tengo que decir ese tipo de cosas. Ok. Pero si tú me la dices, entonces me estás llevando a que yo lo diga. Yo lo único que quiero es que no digas Despierta América, por favor. Ya sé que no tengo que decir eso. Ok, está bien. Tú déjame decírmelo. Perfecto, entonces todo va a salir bien, nada más no digas Despierta América. Por favor. Y ya, ok. Venga, ya no te voy a decir. Dimoque, yo sé que no estoy en Despierta América, por favor. Ok, nada más. Y ahora ya lo acabo de decir. Ok. Y yo no quería decirlo y ahora, por el pueblo, dale que lo diga. Bueno, ya, nada más, nada más es prevenir, ok. No vas a decir Despierta América. Ya deja de decir ese nombre. Está bien. Para prevenir, no Despierta América. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? No. Nada, te estoy ayudando. Yo te estoy ayudando, no digas Despierta América. No digas Despierta, no digas Despierta América. Ahí vamos. No digas Despierta América. Esto se llama Venga la América. Venga la América. Esto no es Despierta América. Tres, dos. ¿Qué tal familia de Despierta América? Continuamos aquí leyendo todos sus tweets. No manches, lo primero que te dije. Te dije que no me dieron. Estas fueron algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. El